Soy Viridiana Salto Fuster y fui una de las seleccionadas para ir a la experiencia con Reino Unido. Desde mi perspectiva es una experiencia única, el hecho de empezar a prepararte meses antes te da mucha emoción y quieres que el tiempo pase mucho más rápido. A la hora de estar en el aeropuerto sientes muchas emociones a la vez, sientes nervios, felicidad y por supuesto tristeza porque pues vas a estar lejos de tu familia. Con respecto a organización creo que tanto las maestras como las familias y toda la gente que está a cargo de nosotros siempre están enterados de todo lo que sucede y siempre muy conscientes del tiempo, entonces todo está muy bien planeado. Todos los lugares que visitamos son bastante bonitos, definitivamente hay algunos que tienes que darte el tiempo de visitar y apreciar. Sin duda mi lugar favorito fue el Palacio de Buckingham porque vimos el cambio de guardias y la verdad es que es algo muy padre y muy entretenido de ver. Las personas en general son muy amables, la escuela realmente me gustó mucho, todos los profesores fueron atentos y te resolvían todas las dudas que llegaran a surgir. El sistema escolar es bastante diferente la verdad, sin embargo es fácil adaptarse a él y siempre compartes clases con algún compañero de Indo. A mi parecer eso te da algo de seguridad a la hora de socializar o preguntar algo en clase ya que no estás solo. Durante todo el viaje siempre hubo alguien que estuviera al pendiente de lo que sucedía y si necesitaba algo había alguien que me ayudara a conseguirlo. La familia con la que me quedé siempre fueron muy atentos y muy amables, ellos todo el tiempo estuvieron dispuestos a integrarme e incluso siempre se preocupaban por si había hecho amigos en la escuela o sobre qué cosas me gustaban comer para intentar prepararlas para mí. Al final creo que fui muy bien recibida y me encariñé con la familia que me recibió. Sin duda es una experiencia única en la que no cualquiera podría participar, además de que conoces muchas cosas nuevas y diferentes como las costumbres, la comida y los lugares y que la escuela proporciona este tipo de actividades también te facilita el hacer este viaje posible.